hola jonas y jugonas y bienvenido a mi canal de este capítulo 16 de hey monster si tío si hey monster bien este capítulo interiamos que íbamos a hacer es algo importante que era tío que así la medalla es verdad tenemos que conseguir la segunda medalla dio bien a ver esto ya está esto ya está esto ya está el correo que siempre se me olvida no hay nada vale vale esto que lo reclamaba antes porque he puesto un momento en el juego y se me ha ido la luz para empezar a grabar y se me ha ido la luz por lo que ya ha mirado todo esto pero no he hecho nada más vale simplemente y empezado a chetar a un pokémon y esto no va a dejar hacerlo otra vez en serio a poesía pues vale con el 4 de 5 pues esto sería el pokémon no vale bien como decía se me ha ido la luz y no he podido bueno después de grabar cinco minutos de capítulo básicamente y vamos a continuar chicos estaba chetando un pokémon que me habéis dicho que chete que es a flygón aquí está veis que me he dicho que cambia este por éste vale quita ni dolan y meta a flygón porque por lo visto este es un pokémon que es súper cheto así que lo vamos a hacer vamos a ver vamos al brea que lo que estaba haciendo antes de que se cortara la luz a ver necesitamos aquí unos de estos venga raid ahí está ok me falta un pidgey raid nada raid de game nada otra vez con la leche que se me va a ir toda la mierda aquí en el me cago en el pidgey poder con pidgey joder en lo que ha costado tú vale pues ya es flygón verde más uno y ya que falta sería subirlo a azul a ver si conseguimos estos rápido a ver si coltín sale rápido tío nada de que nada juegue de serio golding de verdad de verdad hay de verdad tío pues me quedan dos libritos de estos y me queda para dos intentos a ver a venir a la primera por favor pues ya la cagamos ni gran ahí está pero me queda este hombre aquí y no tengo no tengo energía de estas así que vamos a tener que gastar 50 diamantazos en 120 como nosotros vamos ok vamos allá venga dámelo sin the wheel bien perfecto estamos break y ya está en azul bien ya está ahora ya tenemos a flygón a tope ahora vamos a quitar a éste esto limpece y dónde está flygón por favor me habéis dicho que meta este hombre pues lo vamos a meter a esta toalla supuestamente he dicho que es súper cheto y que mola un montón así que por mí estupendo perfecto así pues tenemos un poco más cheto para el tema de qué pasa aquí ahora que te va a reclamar esto vale oh dios hay lag en serio experiencia por ahí y ya está ya está falta algo más no ya está vale vamos a ver gimnasio bien preparado vamos desde el hombre debería de ir a centro porque tengo el flygón que está un poco sin vida no está bueno esto es el gimnasio de hecho pues nada este gimnasio si podemos hacer el gimnasio que está el flygón ya digo no está el máximo de vida pero bueno tampoco es que importe mucho para este hombre primero por supuestísimo y vamos al lío vamos allá chicos gimnasio oh dios me ha visto este karateka te voy a inflar a ostias dice yo claro claro lo que tú digas tío que te voy a inflar a ostias soy yo como te pongas tonto oh dios un geodude tenía que haber dejado aquí aquí me vas a dejar si tengo todos podemos a decir un tipo agua ven aquí campeón que para eso te he chetado por igual a que es muy chulo todo puesto más pistola agua para por culo yo ahora que eso ha visto ahora que un monix que chulo lorix tíos tío como mola pero voy a tener una pistola agua luego nix me sacará otro de roca verdad anda como los graves en tanto que pasa echando cojones tío pues hasta luego grave leer mucho gusto y mire el tío como levantó los brazos en plan soy el puto amo me ha encantado a ir por igual a maravilloso vale los gimnasios dan las medallitas esas que nos van a hacer falta más pronto que tarde vamos por el siguiente no sé yo si meter a este porque no sé si van a ser todo tipo roca o no sabéis lo quiero decir así que voy a poner este primero aunque no me no me llama la atención a ver eso pero bueno a ver venga ya tío tipo roca vas a sacar ticos y vale pues son todo tipo roca por genial pues un tipo agua y al ataque a pistola zoz de agua todo el tiempo a sacar lo que tú quieras otro onyx venga a que ahora me saca un geodude me está sacando los podemos al revés que el anterior me sacará un geodude verdad hoy no otro onyx eso para dejarme dejarme mal y en poli war estoy el puto amo y ok en serio solo me ha dado dinero de verdad casi sube niveles creo que ganando este subo a nivel 26 no miedo no me cambié de estrozar tiri tiri titi o un río hola adiós dijo pistola agua tampoco lo que otro vamos a ver en serio como la el golem el golem está súper guay tío para que me haga con un boli me cago la leche cuando pueda voy a conseguir un golem chicos me gusta el golem tío un poco de tierra para llevar igual es mola a ver el ritmo y la evolución de verdad que tenemos la vía pues ya estoy en duda no se puede coger ya veremos y en no su nivel en serio que raro verdad siendo 28 por ciento estoy a punto a punto de subir de nivel hola qué tal venga que raro el cambio de pistola agua las peleas este gimnasio se nota que es tipo roca o ridon como moda el ridon tío que chulo está chulísimo aunque yo me lo esperaba más grande la verdad pero aún así está chulo tío estamos pistola agua creo que que voy a tirar por él más que por el golem a lo mejor tiramos por por el rijo la verdad es que hemos la ridon un huevo o sea ya veremos la cosa es que de todas formas que cogerlos a todos para completar toda la pokédex nivel 26 bien los puntos de estos y no hemos desbloqueado nada creo en el 28 desbloqueamos el reset vale pues hasta el 28 quedan dos niveles así que esto que es pues qué pasa para ver ganado tres entrenadores vale pues dámelo perfecto algo más no venga siguiente entrenador hola qué buen hombre a mi pokémon soy muy fuerte pero yo tengo aquí un tipo agua que pistola agueta por culo grave leer me sacará un onyx o un yo de momento sólo me han sacado grave leer y edu golem rígol querido bueno y onyx de momento no sé yo si me sacaran algún otro pokémon de tipo roca que debería por ahí un huevo pero bueno está repitiendo mucho los mismos pokémon la verdad que de entrenadores me cago en la leche donde faltan dos más madre mía y se supone que sea jess brock entre comillas el entrenador otro onyx por aquí investigando sin pistolas verdad y este 25 no pasa nada que tengo los maletines esos mágicos para curarnos que voy a usar ahora en cuanto a esta pelea porque estoy ya casi sin pistolas de agua hasta luego me quedan siete pistolas agua será suficiente para vencer a la siguiente entrenador yo creo que sí me la juego me la juego no me la juego venga hola te vas a enfrentar a un guerrero dices lo que te digas te para guerrero soy yo y el único y el incoable guerrero mira 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 mi poli guardio coge toda la pantalla el sol lo sabéis y comparado junto yo duke que es súper enano venga ya por favor hasta luego está claro que soy el puto amo tío uh... Rihorn hasta luego nos vemos Rihorn ¿y quién me sacarás ahora? ¿un onyx? no, un gravel hasta luego muere maldito murió estamos los putos estamos bien ok ok y falta este hombre de aquí me la juego, me la juego me la voy a jugar comida Brock, este es Brock eh, está claro vamos más claro imposible último entrenador antes de enfrentarnos al líder del gimnasio Brock que no sé si le habrán respetado el nombre o no pero es Brock desde luego ti ti ti, me encanta Rihorn, está súper chulo tío Rihorn, moda eh mola bastante el onyx también está chulo no sé si está en la evolución en este puede que esté Stelix, no sé habrá que verlo cuando con un onyx perfecto vamos a usar la maletita esta para curar perfecto pues que ya no me quedan pistolas aguas y vamos con el control líder del gimnasio chicos es Brock, sí, lo pone aquí, ¿veis? Brock pues a por él hola Brock, ¿qué tal tío? oh, enhorabuena entrenador he ganado todo, vamos a ver si puedes contra mi Gio, ¿dude tú? vale mira Brock, jaja, el canapán que tiene oh, un Graveler, dios mío, no sé si podré matar al Graveler venga, hasta luego, hombre me sacaré un onyx, supongo y un Gio, ¿dude lo mejor? no pues Rihorn, y me tiene que sacar un onyx, ¿no? siempre tenía un onyx Brock que yo recuerdo en la serie y tal pues no, no me ha sacado un onyx, qué raro tío super raro eso pues nada, hasta luego Rihorn y medalla conseguida, ¿verdad? ahí está, bien esto fuera chicos, medalla nueva y vamos a verla en el sitio clave aquí está nuestra segunda medalla y 27-27, es decir, hemos ganado a todos los entrenadores con tres estrellas, ¿vale? sea el máximo o sea que ya veis, tío hay un huevo de medallas, ¿eh? mínimo son ocho, sí que son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, ¿no? ocho medallas, sí son ocho medallas y ya tenemos dos de las ocho y este dice, oh, eres el puto amo y tú, va vale lo que hay, tío va a hablar con este hombre que dices, tío tengo una conversación con el líder de gimnasio Brock ahora, vale continúa tu viaje, no sé qué con entrenadores más poderosos y tal vez, puede siempre el siguiente gimnasio es en Cerulean City espero que continúes entrenando y hagas más fuerte bueno, comparado a tu Pokémon para enfrentarte a tus oponentes que serán más fuertes en teoría o algo así ¡corre Forrest! ¡corre fuera del gimnasio! bien ahora volar con el señor que estaba por aquí fuera, ¿no? que nos dijo ve a enfrentarte a los del gimnasio que supongo que me dirá mata a todos los de gimnasio con tres estrellas pero como ya lo hemos hecho pues es una cosa que nos ahorramos ha generado porque lo dicen siempre o al menos en el gimnasio anterior fue así me dice enhorabuena, ¿no? has ganado el gimnasio y ahora creo que ¿veis? pasa el gimnasio con todas las estrellas ¿veis? es que siempre lo dicen, tío el gimnasio anterior pasó igual por eso decía que seguramente me pedirán esto podemos hablarle para que me dé la misión por hecha completada muy bien eres el puto amo venga, consigue la siguiente medalla y ahora pondré la siguiente ruta me imagino no, me dice que vuelva a hablar con la misión dice que vaya a hablar con Gary Oag para nuestra siguiente batalla claro, es que Gary es supuestamente nuestro rival entre comillas bastantes comillas la verdad, pero bueno ¿dónde está aquí el centro de Pokémon? tío, estoy perdidísimo aquí ahora mismo ¿dónde estoy? el centro de Pokémon está aquí abajo tengo que dar toda la vuelta por aquí arriba sí, vale vamos para allá mira el centro de Pokémon por curar que tampoco es que me interese pero bueno, por curar bien y vamos a hacer lo que siempre hacemos antes de que se me olvide que es comprar un par de inciensos y probar suerte a ver si sale la concha verde tío esto es shiny, ¿no? esto es un Blastoise shiny claro, tiene que ser no por fuerza la concha verde no creo que sea así como decía vamos a comprar un par de inciensos y vamos a probar si sale Entei como hacemos siempre todos los capítulos hasta que salgan uno de estos saldrá y si podemos lo cogemos y si no, pues nada es lo que hay seguiremos intentándolo básicamente vámonos vale, vamos a ver tienda no, BAC no tienda ahora dos inciensos de estos modones aquí dos de estos compramos perfecto y vamos a ir a espérate que me han dado algo aquí que es esto vale por haber comprado algo en la tienda como siempre vamos a teletransportarnos a esta ruta y vamos a probar suerte chicos con los dos inciensos a ver si sale Entei pero antes tenemos que hacer un cambio importante en los Pokémon ya sabéis que llevo uno voy a quitar a este y vamos a meter a nuestro queridísimo ¿dónde estás? que no te veo tienes que estar por aquí te voy a estar arriba del todo en nuestro ordenador aquí estás bien jigglypuff 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 ok por si sale el legendario para poder dormirlo más que nada bueno vamos allá chicos crucemos los dedos y toquemos madera primer incienso vamos Entei no me escoltas Entei por favor sal tío sal por favor sal 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 que putada no ha salido bueno segundo incienso vamos allá Entei por favor vamos vamos ay no sale tío me cago en no tenemos suerte nunca nunca sale una de estas saldrá ya lo sabéis más tarde o más temprano en un incienso tiene que salir por fuerza pues nada te devuelvo la cajita campeón y saco al otro campeón que está aquí perfecto y ahora tenemos que ir pues aquí a hablar con nuestro amigo Gary y meterle una señora paliza para poder seguir avanzando a la siguiente ruta me imagino venga vamos a hablar con Gary oh estamos en la ciudad ¿dónde es esto? espera quieto para el carro ¿dónde estamos? que yo me entere estamos en esta ciudad otra vez ¿no? si estamos en la ciudad ah que está aquí Gary no me jodas o está por esta ruta parece que está aquí otra vez Gary chicos se ha venido a vivir aquí ¿o qué? vamos a la siguiente ruta esto es nuevo esta ruta que vamos a ir ahora es nueva supuestamente está aquí Gary pues vale míralo ahí está hola Gary ¿qué tal? ¿cómo estás tío? es un crack que ha llegado hasta aquí venga vamos a luchar otra vez vamos a ir tu rival así de la manga y tú vale uh míralo me ha sacado el tío un Pidgeot un Pidgeot Raichu confío en ti Raichu hola ay me ha dolido pues toma un Thunderbolt todo por culo ¿verdad? venga tío es Pidgey uh a la cazam como mola tío venga vamos a darle un Thunderbolt a ver si lo mato que no creo pero uff ¿veis? uff que me mata no tengo yo a vamos allá vamos a probar a nuestro nuevo fichaje chicos a ver que tal si es verdad que mola un montón o no Flygon Flygon ni se han enterado ¿no? bueno es que me ha bajado vale Feint Attack venga Feint Attack toma hostia va por culo Flygon el cheto me habéis dicho que es venga tormenta de a toma hostia que poquito le quitas es un tipo planta con no me mola a mi esto es el suyo pero no tiene ningún ataque es que en la pistola agua creo que sería mejor porque el Bite no creo que le haga mucho no no exacto uh que me lo mata vamos allá está a nivel 22 la verdad es que está a más nivel que yo que mis Pokémon vamos la pistola agua es más rápido ya está ya hemos ganado pille no es tan difícil pille toma ya paliza gracias por todo dice oh eres un puto amo que siempre ya puedes hacer esta ruta ¿no? la ruta 7 vale eh vencer a los entrenadores de la ruta 7 ¿no? que es esta ruta 7 como es de grande a ver huy lo leche hostia no es tan grande como por aquí arriba anda ah ya decía yo digo no haya hierba voy a tener que pegarme con todos los Pokémon por mitad del camino a ver un poco de regional a ver quiénes hay por aquí vale aquí está Biggeot está Sumflora está Gloom está Ladybug y el Neodran Shiny que no os va a dar igual o sea 7 Pokémon y tenemos 3 que nos faltan 4 por coger que es Ladybug Gloom Sumflora y Pidgeot perfecto pues 4 Pokémon por coger chicos aquí solo esto que es mandaba algo no esto es por curar pero no puedo reclamarlo ¿no? a esto lo decía yo que verdad es un Pokémon es un Pokémon ¿no? bueno es un Pokémon me viene bien esto olvídate y esto le queda todavía vale otra vez tío ah que me falta una pero no la puedo hacer puedo gastar 10.000 si me sobra la pasta venga vamos a ver son dos cojones puedo conseguir el trofeo más que nada acabo de gastar 10.000 pelas en un carabelito de mierda ¿sabes? además de los peores pero bueno todo sea por conseguir esto y 2.000 en serio podría haberme dado las 10.000 que he gastado pero bueno al menos me dan 50 de experiencia para el entrenador para el subenivel eh más cosas que pasan ah los logros vale uh por tener 500 encontronazos 500 batallas básicamente que guay vale pues me gustaría volver a la ciudad a curar porque están los pokémons un poco hechos polvo están en plan por favor matadme y ahora vamos a intentar pues iba a decir cazar pero no podemos cazar no de cazar nanai tenemos que meter bueno inflar a hostias a la gente por cierto mis pokémons no están a nivel ¿por qué no están a mi nivel? tío están a menos nivel del que debería son 26 y este por ejemplo está a nivel 20 porque estás a nivel 20 tío ¿por qué? level up a ver voy a quedar sin caramelos pero bueno subeniveles por dios nivel 26 vale 25 y 26 ahora uno menos fuera por supuesto tienes que subir a nivel 26 tú eres el más cheto de todos y no sé por qué no estás a nivel 26 tío ¿dónde está saliendo el arma? ¿qué os parece? vamos a subir a los pokémons a nivel 26 me acabo sin carámenlos de estos ahora que me estoy cuscando pero bueno es lo que hay me siento cuánto da estos que son muy pocos madre mía 26 ala maravilloso ¿quién falta? madre mía están todos al 20 bueno tú estás al 25 pero tú estás al 20 si te doy uno de estos tío esto no si te doy uno de estos tío al 22 solo hostia puta y se me da uno de los buenos 5 26 ahora pues este ya está también hay que decir caramelo pero bueno Storlax tío el pokémon especial a ver qué tal te voy a dar uno de estos 22 23 24 25 26 y ya no puedo darle más dice hostia puta que me quedo sin carámenlos a ver este hombre lightning uno de estos otro de estos y de estos tío y 26 perfecto mira me ha aprendido algo metal crow que le quitamos 50 95% 40 95% le quitamos esto es normal pero un jardín este es el que habría que quitarle en verdad porque este 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 que es exactamente este 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 baja la defensa del rival y este que hacía este y con este yo voy a quitar este ya está vale y nos faltaría subir un nivel más a flygon flygon te voy a dar caramelos de estos hasta que suba este nivel tío y ya está ya está 26 me quedo sin caramelos tenía ciento y pico caramelos ahí y me he quedado sin caramelos pero oye están mis pokémon todos a nivel 26 o sea el mismo nivel que yo lo cual mola y ahora estamos preparados para la ruta esta nueva una pokeball aquí cojamosla uh sona pop no adiós vamos a crapar ya 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 pero antes vamos a curar a los pokémons que están un poco hechos polvo o no si están un poco hechos polvo si lo voy a dejar por aquí voy a llamar a una alarma y en el siguiente capítulo continuamos donde la caña si yo creo que si y voy a dejar por aquí y en el siguiente capítulo pues nos vamos a la ruta 7 y nos la hacemos y obviamente cazaremos a todos los pokémon y tal pero antes mataremos a los entrenaderos porque ya sabéis que siempre me piden una misión de caza tres pokémons en la ruta entonces pues eso primero entrenadores luego ruta así que nada más chicos vengan los chicos se despide de este capítulo no me acuerdo que sea de hey monster y como si les ha gustado por defecto si he suscribido al siguiente capítulo pues continuamos hasta el próximo adiós chicos adiós adiós adiós